Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y llevaba muchos años sin subir video en este canal, pero como ya tengo una nueva afición que me encanta y quiero compartir con ustedes, pues dije, voy a revivir este canal y pues ya, me han pasado muchas cosas, no podía entrar tan fácil desde mi teléfono al canal, por su tema, el correo con el Gmail, pero bueno, ya estoy aquí, mi primer video, como pueden ver. Les voy a hablar de los libros que leí de mayo a julio, porque lo había estado haciendo, les había estado compartiendo en TikTok mis lecturas mes con mes, pero en mayo ya se me fue, me olvidó y ya no subí ninguna lectura, entonces aquí estoy para reponer esos tres meses y pues bueno, comencemos con mayo. En mayo leí tres libros, no fueron muchísimos, pero claro. El primero que leí fue El Juego del Ángel, que es el segundo libro de la Tetralogía de Carlos Ruiz Zajón. Le puse cuatro estrellas, este libro lo propusimos en el club de lectura y nos encantó. No guardan relación un libro y otro, aunque sí hay ciertos personajes del primer libro que aparecen en este, y sí me parecería importante que, aunque no es indispensable que te leas el primero, creo que disfrutarías más tu lectura si te lo lees. Y vas a llorar, seguro vas a llorar. El segundo que leí fue Las cadenas del rey, este me emociona muchísimo, fue un cinco estrellas. Este también fue la segunda, la segunda entrega de una trilogía me parece, es más como romance, más juvenil. Yo no le tenía muchas esperanzas a esta trilogía cuando la empecé, no les puedo decir mucho de qué trata porque sería como spoiler del primero, pero es buenísimo, es un romance, o sea, siento que si eres desesperada no te va a gustar, siento que tiene que irse cocinando poco a poco ese romance y pasan muchísimas cosas. O sea, cuando tú crees que ya todo va bien, no. No, así que está muy bueno, yo estoy amando esta trilogía, ya quiero que salga el tercero, pero a como vamos, falta bastante para que eso suceda. O sea, sé que ya está porque la autora es de salido de Wattpad, pero dicen que sí cambia muchísimo la versión de Wattpad a la versión pues editorial, entonces no quiero cruzarme, así que me voy a esperar. El siguiente que leí fue Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix, este porque yo, bueno, yo sigo a una blogger de aquí en YouTube, que habla de libros y demás, y ella decía que le había encantado y no sé qué, es como en terror y así, que es su autor favorito de terror. Y dije, pues vamos a ver qué tal está. Y no me gustó, le di tres estrellas, si bien en algunas partes, no miedo, sentí como cosa, porque trata como de títeres y, o sea, como de una mamá que parece que quería más al títeres que a los hijos, entonces obviamente ellos tienen muchos traumas y muchas físuras de su infancia que se van reflejadas ahora de adultos, o sea, son un par de hermanos que se odian. Como que subí mucho mis expectativas al comenzar a leerlo y ya cuando lo leí, pues, no. O sea, eso es bueno, pero siento que es muy lento, tarda y como que después del argumento es como muy pobre, por así decirlo, o sea, todo se resuelve muy rápido, siento yo, entonces eso fue lo que no me encantó. Y pasando a junio también leí tres libros y yo pensé que iba a leer más, pero... El primero que leí fue la canción de Aquiles, seguramente si te gustan los libros o te gusta leer, pues ya sabrás de la existencia de este libro. Fue una recomendación en el club de lectura, este lo recomendó Fer y me encantó. Le puse cuatro estrellas, no le di cinco porque en parte se me hacía tedioso. Yo tengo como una historia con todos estos dioses griegos, porque cuando era más chica y estudiaba teatro me obligaban a leer todas estas de Edipo, Leleada y Esquilo. Entonces, como que me sentí otra vez en la secuación de que por obligación tienes que leerlo. Obviamente no, era una historia totalmente diferente como la percibimos o la aprendimos, pero sí, estuvo buena, les digo, por un momento se me hizo como tediosa, por eso no le di cinco estrellas, pero realmente la historia es muy buena, entonces se las recomiendo. El siguiente que leí se llama Not Love, me encanta. Cinco estrellas, ya después de que lo terminé de leer y vi otras reseñas, dije, como que me la pensé, dije, tal vez no debía de ser un cinco estrellas, porque a mucha gente le dio mucho cringe. Y es porque este es el primer libro de Ali Hazelwood que tiene más spices. En todos sus libros, según yo, hay como escenas así de locochones, pero en este se fue ya como a un nivel más arriba, ¿no? O sea, tampoco, a mí no se me hizo tanto, pero siento que a veces la gente se asusta demasiado con eso. Pero yo lo disfruté de principio a fin, además siento que me gustó más porque me identifiqué un poco más con los protagonistas. Ya no fue el típico personaje con la vida resuelta y que no tiene un problema, además del principal, que es como salvar la empresa o su proyecto o lo que sea. Me gustó que tenían como un trasfondo, o sea, ya era de que tenían temas más de la infancia, o sea, temas personales, como es la vida, ¿no? Entonces me sentí un poco más identificada y me encantó. Yo le puse cinco estrellas, aún no los sostengo, pero sí tengo mis dudas. Este, si no te encanta tanto, pues leer así como escenas más cachondas. Pues no te lo recomiendo y si es lo primero que vas a leer de Ali Hazelwood, yo diría que no empieces con este. Pero es muy bueno, a mí me encantó. El siguiente que leí, este, tiene, wow. Una corte de rosas y espinas, es ahora que hay más. Cinco estrellas, obviamente, y este me encantó porque me cayó el hocico. Me encanta cuando los libros hacen eso, o sea, yo siempre voy como con una, como con un escudo antes de leer libros de fantasía, porque no es un género que me cante, este, ya que no, siento que la fantasía aún es a un nivel muy arriba. O sea, sí soy una lectora, pero todavía no soy una lectora muy experimentada. Como para poderme grabar 30 nombres y 30 escenarios, ojo, de esos mapitas que tienen mil ciudades, o sea, todavía no, no me siento capaz. Entonces, por eso le huyo un poco a la fantasía, pero esta es una fantasía que de verdad se te va como agua, o sea, se siente tan ligerita los personajes, son tan memorables. Hay de todo, o sea, desde el que vas a amar hasta la que vas a odiar, y siento que fue una gran historia. Yo dejaba de leer el libro y lo único en lo que pensaba era en la historia y en querer volver a agarrar el libro para seguir leyendo, entonces creo que eso habla muy bien de la autora y de su historia, así que tengo miedo de seguirla leyendo, sé que son 5 libros en esta saga, pero dicen que el segundo es de los mejores y que de ahí se te van súper rápido, entonces yo no quiero que esto se acabe porque estoy disfrutando mucho la historia y no sé, siento que ya no va a ser lo mismo, pero bueno, ya me muero por leer el segundo, así que a ver qué tal. En julio leí 6 libros, aquí sí ya, es más mi media que yo leo en el mes. El primero que leí me encantó, es este, es una novela gráfica, de hecho yo no conocía, había visto la autora una que otra ilustración, pero no sabía que tenía libros, ahora que fue lo del poem day, estoy ahí como curioseando y me di con este libro en tapadura y estaba como en 200 pesos o un poquito más y me encantó, dije wow, el tapadura es de vampiros porque a mí me encantan los vampiros, entonces dije bueno, vamos a comprarlo y no me arrepiento, la verdad creo que fue una gran impresión y está súper bonito, el color es divino, la historia es muy básica y pues las ilustraciones igual, o sea, no es como que tenga mucha ciencia. Es un romance, una vampira, hombre lobo, o sea, no hay mucha ciencia, pero está lindo y la verdad es que se ve divino, así que no me arrepiento de este comprado. El siguiente que leí, muy potente también con el club de lectura, que ya las chicas ya tenían ganas de sufrir, así que nos aventamos a leer tan poca vida que de verdad, o sea, vean esto, esto es un librote, o sea, son mil y tantas páginas. Esta no es una historia para todos, creo que tienes que leer las confertencias antes de aventarte a leer este libro. Yo personalmente me tardé como dos años en poder leerlo, porque cuando lo descubrí, o sea, descubrí su existencia, yo estaba en un... O sea, no estaba en el hoyo, ¿no? Pero estaba como depresiva, entonces dije, si leo este libro, pues ya me mato ahí, ¿no? Entonces dije, no lo voy a leer porque me va a hundir más de lo que me siento ahora. La verdad lo empecé sin leer las advertencias, pero bueno. Es una historia, dentro de todo lo malo, muy bonita. Se habla de la amistad, el abuso infantil, de la violencia, en pareja, psicológica, de las relaciones en amigos, pero desde la perspectiva de los hombres, y creo que es muy bonita, muy cruda, pero bonita, y creo que es un libro que es un antes y un después en tu vida. O sea, no hay día que yo no piense en los personajes de este libro, y pues sí, guarda un lugar bastante grande en mi corazón. Pero sí, como les decía en el club, no es un libro que yo recomendaría a cualquier persona, porque sí es fuerte. Así que, vayan con cuidado. Ah, bueno, le di cuatro estrellas, porque como que sí tarda en ponerse bueno. Yo estaba en la página de 200 y ya estaba así a punto de abandonarlo, pero, pues no, ya después se te va rapidísimo. Es una tras otra, y a pesar de que es muy largo, creo que es de los libros más largos que he leído, se me fue rapidísimo. Lo siguiente que leí fue Fangirl, de Rainbow Rowell. Lo odié. Y si le puse tres estrellas nomás fue por Levi. No sé cómo se pronuncia, luego una lo dice de una forma, y la autora es de que Levi, o no sé. Bueno, le digo Levi. Me encantó este hombre literario, lo amo. No se merecía absolutamente nada de lo que, de cómo me lo trataban en este libro. Solo por eso le di tres estrellas, que pudieron haber sido dos, pero la verdad no me quise ver muy malvada, y le puse tres. Pero de verdad es que yo no logré en ningún momento de la historia embatizar con la protagonista. Se me hizo, ay no, muy estresante. O sea, la típica vieja que es como de, ay, yo no soy como las demás, es gay. Y de verdad, o sea, yo casi no marco los libros. Cuando los marco es porque la frase me encantó, o ese momento, de verdad, hizo media en mí. Y lo poquito que marqué de este, fue porque me hizo encabronar el libro. Así como de, ¿qué estás diciendo, pedazo de estúpida? Por ejemplo, aquí, de verdad, yo aquí, quería aventar el libro, se dudo a leer. Por eso no puedo estar con Levi, porque soy el tipo de chica que fantasea con quedarse encerrada en una biblioteca durante la noche. Y Levi ni siquiera sabe leer. Y yo... De verdad, estaba tan enojada. Y así de, güey, ya cállate. Y como que no se creía que merecía absolutamente nada de lo bueno que le podría llegar a pasar. Pero ella era única y diferente. Y era como de, güey, ya cállate. Y o sea, mis tres. Y luego Levi la aguantó un buen. Y luego así de que, un personaje de Levi, así de que, pues se separan por azares del destino. O sea, un rato, un tiempo. Porque tienen que hacer cosas en diferentes destinos. Y él está diciendo como de, ay, te extraño y así. Y le dice, te echo de menos. Y ya, qué tontería. Nos hemos visto esta mañana. Es como de güey, o sea, te está diciendo algo bonito que te extraña. Y tú, y vas de... Ahí nos vimos estas añadas a hoy. Acepta el cumplido y ya. El siguiente que leí se llama Más que una posibilidad de Rebeca Yarros. Que seguro le suena el nombre porque es la autora de Alas de Sangre, Alas de Hierro y próximamente... Ay, no sé, pero ya va a salir el tercer libro. En Enero. Le di cinco estrellas. Que después igual que el otro me arrepentí porque me metí a ver las reseñas y como que todo el mundo se le fue encima a esta señora. Porque, bueno, trata un poquito del tema de la guerra en Afganistán y así. O sea, en un contexto totalmente diferente, obviamente. Pero, pues, sale a relucir el nombre de Afganistán. Entonces, como que la gente enloqueció. Pero, bueno, en sí la historia, que es como un romance, como un reencuentro después de muchos años. Me encantó. O sea, igual de esos libros que no puedes dejar de leer y que cuando los sueltas solo estás pensando en ese libro. Creo que se construyó genialmente esta historia. Ambos personajes me encantaron. O sea, yo estaba así como de ya. Bésala, bésala. Este, pero también tienen que leer las advertencias porque habla de un accidente aéreo y es como muy descriptivo. Entonces, si te da como miedo volar o así, tienes como medio ansiedad en ese tipo de cosas, yo te recomiendo que no lo leas porque sí es muy descriptivo en ese aspecto. El siguiente que leí fue Me alegro de que mi madre haya muerto de Jeanette McCarty. Y me encantó. Al principio me estaba costando un poquito porque, hoy no sé, o sea, me estaba sintiendo una impotencia demasiado grande a lo largo de todo este libro. Pero ya después se me fue muy, muy rápido. Es muy triste saber por todo lo que ella pasó y puede ser que siga pasando debido a sus trastornos alimenticios, cómo lo trataba su mamá. O sea, que creo que de verdad, o sea, que suena muy crudo el título. Es muy real. Y la comprendo. Y pues sí, a veces es difícil porque quieres de verdad empatizar con la mamá, pero llega y hace algo y, o sea, que te retrocede tres pasos atrás y dices, no. O sea, señora, o sea, como que manipuló tanto a Jeanette que a través de su historia nos estaba tratando de manipular nosotros. Pero no. Tienen que leerlo. De verdad, yo creo que su perspectiva puede cambiar totalmente. Y si te preguntas del por qué ya no regresó al remake de iCarly en estos últimos años, pues aquí está la respuesta y creo que totalmente justificada. Pero bueno, con cinco estrellas, muy bueno, se los recomiendo. Y el último que leí, me encantó este libro, de verdad. Yo creo que se va para mis libros, para mi top de libros favoritos, porque aunque hay muchas cinco estrellas en esta lista, no todos se van a mi lista de favoritos. Pero bueno, les estoy hablando de Club de Lectura para Caballeros de Lisa K. Adams. Me encantó, no saben lo mucho que disfruté de este libro. Y yo no quería terminarlo. O sea, yo la verdad es que leo muy rápido. Entonces, me acabé este libro yo creo que como en dos días. Pero yo no quería que terminara porque lo estaba pasando tan bien leyéndolo. Al principio yo no me llamaba mucho la atención, solo lo compré porque la portada es muy linda. Pero yo pensaba que era un romance gay por la portada. Entonces, lo empecé a leer sin mucho ánimo porque no es el tipo de historias que me encanta leer. Pero no, nada que ver. O sea, igual que el otro me cayó la boca, de verdad. Nos habla de un béisbolista que está pasando como por una mala racha con su esposa que incluso hasta le pide el divorcio y así. Entonces, él está como muy concernado por lo que acaba de pasar. Y obviamente no la quiere perder. Entonces, sus amigos béisbolistas tienen un club de lectura para caballeros que les ha ayudado a lo largo de los años y de las relaciones a no perder a sus esposas o novias a través de las novelas románticas. O sea, es el sueño. Es como lo que todo hombre debería de hacer. O sea, yo les dije en TikTok de que si quiere usted, señor, recuperar a su esposa o su novia lea este libro porque de verdad es una joya. Este... Todos los momentos. Tiene Spicy. Eso también está divertido esta parte. En momentos, o sea, me estresaba muchísimo la protagonista pero decía, a ver, si yo tenía en su lugar ¿cómo me sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y aunque sí sentía a veces que había cositas que yo decía ¡Ay! Pues bueno, uno nunca sabe hasta qué le pasa. Pero de verdad es muy buena esta historia. Se te va rapidísimo. Yo reí, lloré, grité, me enojé. O sea, es de todo con este libro. Es buenísimo, así que se los recomiendo. Y pues nada, espero que les guste tanto como a mí. Y pues nada, estos fueron mis 12 libros que leí a lo largo de estos tres meses. Ahorita me estoy leyendo 5 cerditos de Agatha Christie que es como de misterio. Pero veremos. Veremos qué pasa. Así que si ya llegaste hasta este punto muchas gracias. Espero que les gusten estos nuevos videos. Eso se ve, claro. eso se va súper largo. ¡Gracias!